Por cuarta ocasión Costa Rica vivirá el evento Life in Color, la fiesta de pintura más grande del mundo, un show de calidad mundial con los mejores exponentes de música electrónica de la región. Life in Color este año viene renovado totalmente, puesto que es su cuarto aniversario en Costa Rica, pero es su décimo aniversario a nivel mundial, entonces están celebrando lo grande y para este año el tour viene completamente renovado, con más pintura, con un escenario más tecnológico, un escenario de casi 46 metros, para todos los que nos gusta el IDEM sabemos que esto es súper importante. El evento que se realizará en el Tajo del Parque Diversiones de Costa Rica tendrá como plato fuerte a los DJs Niki Romero y Robin Schultz. Aparte viene acompañado de DJs de mucho peso, nacionales, viene disto, está Jürgen y Tokuma que son nuestros residentes, y aparte tenemos un DJ guatemalteco que se llama Edud Q que estuvo ahora en el Empire Music Festival y le ha abierto a DJs muy grandes a nivel mundial, y aparte tenemos como plato fuerte a Robin Schultz y tenemos también a Niki Romero. Life in Color es un evento para mayores de 18 años, las entradas tienen un precio de 50 dólares y se pueden adquirir en el sitio web publicitickets.com. ¡Gracias!